Preparate para cualquier cosa Ven con mi tini, ves tú, puedes entrar ahora en mí Pues, esperando estoy por ti, solo quiero que estés junto a mí Desde mis pasos llega a mí, toma mi alma sin pedir Estoy deseando entregarme por ti, solo en tus brazos puedo ser feliz Desnúdame el alma, desnúdame Desnúdame el alma, desnúdame Desnúdame el alma, desnúdame Soy como esclava de tu fiel, tú me confundes sin saber qué Mis secretos de mujer son la llama y el fuego de mi ser Pido tu cuerpo y puedo sentir que estás girando muy dentro de mí Te resvaneces y vuelves aquí, eres deseo que no tiene fin Desnúdame el alma, desnúdame Desnúdame el alma Desnúdame el alma Desnúdame, desnúdame el alma 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 Gracias Gracias.